Buenas tardes, Carolina es la tercera comuna de la región del Bío Bío con más casos confirmados de coronavirus. Según el último reporte, son ya 396 personas las que tienen esta enfermedad en la comuna de Coronel. Esta comuna, eso sí, lo que han acusado el alcalde y también personas de esta comuna es que no tiene al día de hoy una residencia sanitaria para los casos sospechosos de COVID-19 y también para los casos confirmados que deban hacer su cuarentena. El alcalde confirmó ya que incluso algunas personas del lugar donde nos encontramos ahora que es la caleta a los rojas de Coronel han debido hacer su cuarentena preventiva dentro de estas embarcaciones que según nos contaron algunos dirigentes de este lugar son solamente habitaciones, camarotes que no superan los 80 centímetros de ancho en algunos casos está solamente la cama y ahí es donde deben hacer sus cuarentenas. Lo que nos comentó el edil de esta comuna, Boris Chamorro, es que además de que no hay ninguna residencia sanitaria en esta comuna es que han hecho los respectivos trámites con la Ceremi de Salud para abrir residencias sanitarias en este lugar. Sin embargo, que no han recibido respuesta por parte de la autoridad sanitaria y que lo que les ofreció la Ceremi de Salud es llevar pacientes hasta la comuna de Concepción, pero que solamente les habían dado 10 cupos para personas residentes en la comuna de Coronel. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar de inmediato qué fue lo que nos dijo el alcalde de Coronel, Boris Chamorro? Es una realidad que ya le ha tocado vivir a distintos pescadores de nuestra Caleta Loroja. La Caleta Loroja es una de las más grandes de las regiones del país y ya han existido tripulantes que han tenido que pasar su cuarentena en bote, producto de la indiferencia del Servicio de Salud Concepción de todavía coronel no contar con una residencia sanitaria que llevamos pidiendo hace varias semanas. Hay 14 residencias sanitarias en la región del Bío Bío, actualmente hay, está el 84% de la ocupación en estas residencias sanitarias. Dos semanas es lo que llevan tramitando, según lo que nos contó el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, para abrir por fin una residencia sanitaria en esta comuna. Eso sí, conversamos con el Ceremi de Salud de la región del Bío Bío, quien nos contó que no existirían problemas para trasladar a pacientes desde Coronel hasta Concepción y que lo necesiten. Y que los 10 cupos que dice el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, no es así, sino que estos cupos no se definen por comuna y que estarían disponibles para cualquier persona que lo necesite. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el Ceremi de Salud Héctor Muñoz? Muchas veces la información no es exacta, ya nosotros enviamos cuando el alcalde nos pidió residencia sanitaria para personas que podían hacer cuarentena en algunos barcos. Nosotros le pedimos la información rápido, tenemos los correos electrónicos pidiendo la información de estas personas, porque residencia sanitaria hay disponible para estas personas, para la provincia de Concepción y también se están evaluando para la comuna de Coronel. Pero las personas de Coronel ya están siendo trasladadas para el Hotel Terrano, el Hotel Dorado, el Petra, y para estas personas pescadores hay residencia sanitaria. Obviamente valoramos el esfuerzo que está haciendo el alcalde también de implementar nuevas residencias en la comuna de Coronel, pero las personas de Coronel se están trasladando a la residencia de Concepción y si las personas deciden por voluntad propia hacerlo en otro lado de la cuarentena, es un tema que también es un tema personal, pero nosotros tenemos residencia disponible para estas personas. Declaraciones contrapuestas entre el alcalde de la comuna de Coronel y la autoridad sanitaria de la región del Bío Bío. Les recordamos que mientras el alcalde de Coronel dice que llevan dos semanas haciendo estos trámites y que no han recibido respuesta, lo que nos comentó el Seremi de Salud de la región del Bío Bío, Héctor Muñoz, es que ellos no han recibido ninguna información sobre el catastro que le ha solicitado la Seremi de Salud a la comuna de Coronel para abrir residencias sanitarias en esta comuna. Esos 10 cupos solamente que les habían ofrecido, según lo que nos comentó el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, no serían así según lo que cuenta la autoridad sanitaria de la región del Bío Bío. 696 camas es lo que hay en la región del Bío Bío, en sus 14 residencias sanitarias serán más a partir de este lunes 22, ya que se abrirá una nueva residencia en el sector de Alto Bío Bío en esta región. Según lo que nos comentaban y que es lo que generaba polémica, es que cuatro de estas embarcaciones, según dirigentes de la caleta Los Rojas, con 11 tripulantes cada uno, han sido los que han debido hacer su cuarentena preventiva dentro de estas embarcaciones, en estos camarotes, son lanchas que se ocupan para pescar y que no superan los 12 metros de largo. Javier, sí, además esto contando con las condiciones del tiempo que en la región han estado muy severas durante las últimas semanas, pero que incluso ni siquiera van a mejorar durante esta jornada donde se espera que haya, ya lo veíamos ahí, fuertes ráfagas de viento mientras nos está hablando, se escuchan en el micrófono, precipitaciones también y bastante frío. Claro, ustedes seguramente lo pueden apreciar desde el estudio, fuertes ráfagas de viento en este sector, en Caleta Los Rojas, en donde hay varios toldos, varias incluso cajas se han volado con estos fuertes vientos que se han registrado en esta hora y también por algunos momentos fuertes lluvias. Según lo que conversamos con dirigentes de este lugar, es que no pueden ingresar en este momento a sus embarcaciones por el mal tiempo que se está registrando precisamente en este sector y en varios puntos de Concepción. Esta lluvia que es incesante, en algunos momentos más intensa, en otros momentos más débil, pero eso sí, como ustedes se pudieron dar cuenta, seguramente por el sonido del micrófono, se han registrado fuertes vientos, han tenido algunas dificultades los locatarios de este lugar. Nosotros mismos hace algunos instantes, antes de comenzar este enlace, se registró un fuerte viento y se nos la dio un poco la cámara y es parte de la climatología que se ha sentido durante esta jornada, Carola.